Muy buenas gente, bienvenidos a un vídeo, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bienvenidos hoy a un vídeo del universo de Naruto. Tengo que hacer literalmente malabares para poder traeros contenido de esta maravillosa franquicia que sabéis que soy tan fanboy, o sea, yo creo que no puedo ser más fanboy de algo. A pesar de que a día de hoy me he culturizado un poquito más, creo yo, en lo que es el universo del anime, el universo del manga y demás, y me he leído barra visto cosas como One Piece, y a reconocer que en muchos aspectos tienen que ser, o son, es que lo tengo que reconocer, no lo quiero decir, no me escuchéis estos próximos 5 segundos. One Piece es mil veces superior a Naruto en muchas cosas, no he dicho eso, no me habéis visto decirlo, no puedo ser más fanboy de algo y por mucho que tenga muchas pegas de Naruto y demás, pues me encanta. Y es algo a lo que le tengo demasiado cariño, he crecido viendo Naruto y necesito contenido, necesito cositas de Naruto, necesito un juego con el que poder realmente sacar todo mi potencial, porque yo ya sabéis que vivo las cosas, y si hay algo que estoy haciendo que no me guste, o que no viva, o que no sienta de verdad que me gusta, me cuesta muchísimo transmitirlo, y es algo que es bueno de mí y al mismo tiempo también es malo al mismo tiempo. Sin embargo, pues bueno, como os mencionaba, me veo obligado a hacer malabares para poder traeros contenido del universo de Naruto, y hoy va a ser uno de estos días, y vamos a hablar de lo que para mí es una paliza que le está metiendo Bandai a Naruto, a lo que sería la franquicia de Naruto, y realmente no lo termino de entender. Vamos a hablar también, en cuanto a franquicia de Naruto, vamos a hablar también de Boruto, porque hay muchísima gente que me dice, pero Kaseshin, tienes que entender que Naruto ya es un anime de hace muchísimo tiempo, que ya terminó hace mucho tiempo, y que por lo tanto al no ser de tanta actualidad, pues ya no es de tanto interés. A pesar de que discrepo, la fanbase de Naruto es muy pero que muy grande, a pesar de que, bueno, insisto, sí, acabó hace muchísimos años, acabó hace ya bastantes años, pero la fanbase de Naruto sigue siendo lo suficientemente grande como para, pues básicamente justificar el hecho de que se siguen sacando contenido, de que se sigan sacando juegos del universo de Naruto, relacionados con el universo de Naruto, y eso se ve en que siguen sacando merchandising como putos locos. Otra cosa no, juegos no, pero merchandising, y hacer colaboraciones con marcas y cosas por el estilo, todo lo que queráis. Vamos a hacer una pequeña recopilación por absolutamente todos los juegos de Naruto que hay, aunque no está puesto el último, que salió, que ahora también hablaremos un poquito de él, que sería el Ninja Tribes, pero también simplemente mencionar eso, que de la marca de Naruto sí que se han estado aprovechando, ya sea para crear merchandising, con equipos de League of Legends, bueno, de League of Legends no, de eSports, como podría ser Team Liquid, y también para cosas tan nauseabundas, para mí, como hacer una colaboración con Fortnite. ¿Esto aún no está del todo confirmado? Bueno, creo que sí, de hecho creo que sí que está totalmente confirmado, pero aún no ha salido al aire, y sinceramente, espero que sea una broma de mal gusto, porque me molesta muchísimo. O sea, de verdad, o sea, prostituir tantísimo la imagen de Naruto metiéndolo en el Fornite para generar unos cuantos millones de dólares, me parece algo tan feo y tan repugnante que yo también la compraré en el caso de que salga. No he jugado al Fortnite en mi vida, pero me va a tocar hacerlo, o sea, no lo puedo evitar. En fin, vamos a repasar un poquito lo que serían los juegos de Naruto para hablar un poquito con propiedad. He estado haciendo un poco de búsqueda, tampoco mucho, no os voy a mentir, pero insisto, vamos a hablar un poquito de lo que serían los juegos de Naruto. Y aquí tenemos una publicación de Vandal en la cual vamos a ver los juegos de Naruto por orden de salida. No os voy a mentir, el Borutical Generations este, que no sé de dónde lo han sacado, no sé cuáles. O sea, no tengo ni idea de cuáles, lo he estado buscando un poquito por ahí, pero no he encontrado absolutamente nada. Yo contaría como último juego de Naruto el Sinobi Striker, si no contamos también el Ninja Trikes, del cual pues hablaremos un poquito más adelante, pero contaría como último juego de Naruto, por así decir, importante, como tal, el Ninja Trikes. La saga Storm obviamente la han estado prostituyendo lo máximo posible siempre que han podido. Para mí, los mejores juegos de anime, hasta que por lo menos salga el Shinokami Chronicles, que también tiene muy buena pinta y también es de CyberConnect2. Pero obviamente la saga Storm le han sacado todo el juego que han podido. O sea, la han apretado y apretado y apretado para intentar sacarle la máxima pasta posible, a lo que insisto, para mí son los mejores juegos de anime jamás creados. Sí he jugado bastantes, pero creo que no hay absolutamente nada comparado con los Storm. Sin embargo, luego apareció Sinobi Striker, que fue un completo desastre. A mí, a pesar de que me encanta, me encanta porque soy un jugador que disfruta muchísimo de lo que es el contenido PvP, sin embargo, el juego salió muy mal. El juego salió muy mal, con muy poquito contenido, con muy poquitas cosas que hacer, y a pesar de que lo han ido mejorando y han ido sacando muchísimo contenido, que también hablaremos un poquito de ello, pues obviamente la gente dejó de jugar muy rápido. La gente se cansó muy, pero que muy rápido. También el hecho de que fuese creado por una empresa prácticamente indie, una empresa totalmente desconocida, si no recuerdo mal, Sol, Eidl o algo así. O sea, estuve mirando los juegos que había hecho esa empresa y creo que tenían uno, dos. Pues obviamente, pues no hizo que no saliese del todo bien. Estaba bastante bugueado, bla, 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 etcétera, etcétera. Y tampoco proporciona la misma confianza que si coges y dices, bueno, es que este juego de Hinokami Chronicles de Kimetsu no Yaiba te lo va a hacer CyberConnect2. Pues dices, oh, va a ser bueno. Obviamente si dices, no, este juego de Naruto lo ha hecho Soleil. ¿Quiénes son esos? No lo sé. No estoy tampoco en contra de que se le sea oportunidades a empresas indies, o a empresas un poquito menos experimentadas, pero he de reconocer que con Shinobi Striker, para mí, hicieron un fracaso bastante estrepitoso. Sin embargo, pues bueno, Shinobi Striker, que a día de hoy se sigue actualizando, va por el cuarto Season Pass. El último Season Pass salió este día 24 de junio. Bueno, lo pone por aquí, ¿no? Sí, correcto. El día 24 de junio. Y siguen trayendo nuevos personajes. De nuevo, a día de hoy el Shinobi Striker, si saliese tal y como está a día de hoy, yo creo que sí que sería un muy buen juego. Sigo pensando que le faltan algún tipo de detalles, como más mapas, como quizá algún que otro modo de juego extra. Pero en general, con todos los personajes que tienes ya en el roster de personajes de Shinobi Striker, creo que realmente es un producto muy, pero que muy decente. También es cierto que son DLCs. Si quieres estas técnicas en tus personajes, no sé si sabéis cómo funciona Shinobi Striker, pero simplemente jugando con algunos personajes, puedes desbloquear las técnicas de los mismos y ponérselos al tuyo. Si no pagas los DLCs, puedes jugar con los personajes, pero no puedes ponerle esas técnicas a tus propios personajes, lo cual lo hace un poco menos customizable. Pero bueno, puedes jugar igualmente con ellos, cosa que me parece un gran detalle, e incluso, pues bueno, si lo llego a saber, igual ni me compraba los DLCs, porque yo por norma general, cuando juego, suelo jugar precisamente con este tipo de personajes. No me gusta jugar con mis propios personajes creados, ¿no? Pero bueno, un juego que sigan actualizando a día de hoy, y que, insisto, me gusta, pero que al haberlo hecho, ya os digo, para mí, una empresa totalmente indie, pues salió como salió, y ya está. Así que no voy a dar mucho más que hablar sobre Shinobi Striker, de nuevo entiendo que hay muchísima gente a la que no le gusta, hay gente que prefiere, pues bueno, contenido de PvE o la historia, y yo también soy de esos, pero he de reconocer que fue una apuesta que me gustaba mucho, me llamaba muchísimo la atención, que ojalá hubiese salido bien, porque lo hubiese disfrutado muchísimo. Más allá de eso, aquí nos hablan del Slugfest, que aún no ha salido, no ha salido el Slugfest, y de hecho, no sé si pensar que prefiero... Voy a desconectarme de Battle.net, que yo creo que termino antes. No sé si pensar que prefiero que no salga, porque las cosas que se vieron del Slugfest en su momento, a mí me dieron bastante vergüenza ajena. Sin embargo, pues bueno, a día de hoy ya agradecería cualquier tipo de cosa, ya iremos viendo si acaba saliendo, pero aquí pone 18 del 2 de 2021, mentira. Slugfest ha sido un juego que se ha ido retrasando, y retrasando, y retrasando, y retrasando, y aquí seguimos. Estamos allá a septiembre de 2021, y no tenemos absolutamente nada. Sin embargo, un juego que no está por aquí, y que sí que apareció en 2020, sería el Trikes, un juego que salió... Es que juraría que salió literalmente el mismo día que Grand Cross. Aquí pone día 17, y el Grand Cross creo que salió el día 7 de marzo de 2020. Pero estoy prácticamente seguro de que salió el mismo día. O sea, el mismo día. Un desastre de lanzamiento patético. Solo disponible en América y en Japón, y en otro sitio más, no recuerdo. Era necesario utilizar VPN para poder jugar. Y fue un lanzamiento desastroso. Literalmente desastroso. De hecho, Siguen Soft Launch a día de hoy no ha salido para Europa. O sea, si tú eres europeo y vas a la Play Store y lo intentas descargar, no puedes descargarlo. Tienes que descargarlo desde QAPP o desde tal. Pero al menos ya no hace falta VPN. Un pequeño detalle. La verdad es que, pues bueno, creo que fue un lanzamiento también desastroso. Vergonzoso. Sin avisar ni nada. Literalmente estábamos todos pendientes de la salida. Incluso si hacía falta utilizar VPN para jugar, estábamos todos pendientes de la salida. Y lo que hicieron fue, bueno, ya se puede. Es que me acuerdo que estaba en directo ese día y me dijeron, oye, que ya se puede jugar al Trikes. ¿Cómo? Ya se puede, sí, ya se puede jugar tal. Puedes jugarlo en emulador y puedes jugarlo en navegador, porque también es un juego navegador, ¿no? Y fue un completo desastre. Competir con lo que para mí ha sido la mejor campaña de marketing creada por un juego de móvil, que sería la de Grand Cross. Y encima, para mí, con el mejor juego de móvil, el mismo día, salir y ser, pues un juego que a pesar de que a día de hoy le estoy dando algo de horas y me lo estoy pasando muy bien, pues hay que reconocer que es algo mediocre para lo que estamos acostumbrados ya a día de hoy. Incluso me parece bastante inferior a un juego de hace ya muchos años, como sería el Blazing. Obviamente le tengo mucho cariño al Blazing, pero creo que aquí hablo con propiedad. Y si alguien me dice que este juego es superior al Blazing, yo creo que tendríamos bastantes palabras entre él y yo, o entre ella y yo. Sin embargo, pues bueno, le estoy dando una oportunidad a día de hoy. De hecho, ya os dije que tengo intención de traer algún tipo de contenido. No sé en qué forma, pero es posible que sí. Así que, sin más, le iremos echando un ojo. Bueno, por otro lado, pues bueno, no hay absolutamente nada más. Llevamos desde la salida del Tribes, que fue, pues eso, ¿dónde está? Llevamos desde la salida del Tribes, que fue en marzo de 2020, la primera mitad de 2020, sin absolutamente nada nuevo de Naruto. No sé qué está pasando, hay teorías por ahí. De hecho, un colega mío dice que es posible que lo que son las licencias de Naruto estén de algún modo utilizadas hasta X cantidad de año o durante X cantidad de tiempo y por eso no está saliendo ningún tipo de contenido de Naruto. Insisto, hay muchísima gente que dice que es normal que no salga nada de Naruto, que ya tiene sus años y demás, pero es que lo veo tan raro. O sea, de verdad que lo entiendo a todas las personas que digan eso y puedo llegar a, pues a llegar a la misma conclusión, ¿no? Pues bueno, Naruto ya terminó hace mucho tiempo y no interesa, pero es que no me lo creo. O sea, no me lo creo cuando se sigue vendiendo cualquier producto que salga de Naruto, cuando cualquier tipo de juego barra tal que ha salido desde los últimos años ha petado los pre-registros, o sea, lo ha literalmente petado. Y es que la comunidad de Naruto es muy grande y los fans de Naruto son una auténtica barbaridad. Al igual que si saliese algo de Bleach, simplemente por tener el nombre de Bleach tendría bastante popularidad. Pero bueno, de momento seguimos a esperas de tal. Sin embargo, también tengo intención de hacer un videíto hablando sobre lo que espero que se venga en un futuro y lo que creo que no está tan lejos. De nuevo, como siempre, esto es un poco de especulación. Pero bueno, de nuevo, lo que son los mangas están un poquito de capa caída. El manga de Boruto no está entre los mangas más vendidos de la primera mitad de 2021. Aquí teníamos, pues bueno, los que más se han vendido. Kimetsu no Yaiba, Yutsu Kaisen, Tokyo Revengers, que son todos, pues bueno, mangas que lo están petando a día de hoy. Bueno, sí, correcto, esto es la primera mitad de 2021. El décimo estaría One Piece, cosa que me ha llamado muchísimo la atención. No sé si es que One Piece no se vende o algo así, o tiene algún tipo de plataforma digital para poder leerlo gratis. Obviamente aquí no entran, aquí entran las ventas, ¿no? No lo que serían las páginas pirata y demás, que entiendo que muchísima gente los vende así, pero aún así me ha llamado muchísimo la atención. Sin embargo, una de las cosas que había encontrado es que Boruto sí estaba entre los primeros mangas más comprados de forma digital. Que esto también me ha llamado la atención. No sé dónde he dejado la noticia, juraría que era esta misma, pero por lo visto, pues la he perdido. Así que sin más, me tendréis que creer. Sin embargo, pues bueno, insisto, el manga está de capa caída. Sin embargo, aquí tenemos una pequeña estadística de lo que ha sido la comparación de los tomos, cómo se han estado vendiendo. Y obviamente, pues bueno, los primeros se siguen comprando a día de hoy, siguen teniendo su interés, etc. Y obviamente, pues es un número bastante más grande. Y pues bueno, los actuales están un poco de capa caída, ¿no? Obviamente, como estáis viendo, pues tira un poquito para abajo. Sin embargo, según tengo entendido, según me han comentado, el manga de Boruto se acerca al time skip. Ese esperado time skip, al cual le tengo unas ganas enormes. Y esperemos que esto, pues, vuelva a generar interés. Y digo esperemos, porque a mí generalmente lo que es Boruto nunca me ha parecido una buena idea. Sin embargo, yo creo que a cualquier fan de Naruto le interesa que vaya bien Boruto. Incluso si a él no le gusta. Porque el hecho de que vaya bien Boruto significará que más cosas de Naruto saldrán. Incluso si tal. El Tribes se llama Naruto cross Boruto Ninja Tribes. Y tiene más personajes de Naruto que personajes de Boruto. Entre otras cosas, porque hay más, pero básicamente también porque tienen cosas de Naruto, ¿no? Al final todo está relacionado, es el mismo universo. Pero bueno, de esto del manga no vamos a hablar muchísimo más. Seguiremos pendientes, a ver si tenemos más información. Pero como os mencionaba, pues sí, Boruto es el anime más popular de 2020. Y no sé si sigue siendo el anime más popular de 2021. El anime más exitoso del año es Japón. Obviamente esto es una muy buena noticia y demuestra que los fans de Naruto y los fans de Boruto, mejor dicho, son muchos más de lo que son sus haters. Que entiendo que hay muchísimos haters de Boruto. Y yo mismo me he considerado hater de Boruto. Y podríamos decir que me sigo considerando hater de Boruto desde que salió. Pero es muy popular. Muy, muy, muy popular. Y está llegando un punto en el que, insisto, yo mismo me he propuesto darle una oportunidad porque se ha puesto bastante interesante. Así que iremos viendo, ¿no? Iremos testeando, iremos viendo e iremos juzgando. Porque al final siempre he juzgado desde fuera. He visto unos cuantos caps. Y lo que sí que he visto que me ha llamado más la atención es que aproximadamente el 75% del anime de Boruto no es canon del manga. Sino que es canon de anime. O sea, es un canon que no existe en la obra original. Así que, pues bueno, entiendo que sea criticado, entiendo que tal. Y nunca me llamó la atención en ese sentido. Boruto se creó para seguir sacándole dinero a la franquicia de Naruto. Y siempre me dio un poco de rabia. Pero bueno, le seguí. Me gustó mucho la peli y me pareció muy buen cierre. Pero yo creo que el resto de Boruto sobraba bastante. Opinión siempre personal. Creo que, insisto, para cualquier fan de Naruto, que Boruto vaya bien es una muy buena noticia. Así que, a partir de ahora, Boruto, yo te banco. Voy a intentar ver absolutamente todo lo que salga relacionado contigo. Lo iré volviendo. Por lo pronto, pues nada, insisto. Muy posiblemente haga un videíto hablando sobre lo que creo que va a ser el futuro de los jueguitos de Naruto. Barra Boruto. Que esperemos que en este año, en lo que queda de 2021 o en principios de 2022, por favor, empecemos a ver cositas. Porque ya sabéis que, insisto, soy un pedazo de fanboy. Y me encantaría poder traer contenido de algo que realmente me llena. Que sería Naruto, algo de Wapis. El Shaman King, Fumbari Chronicles, que le tengo unas ganas enormes. Un manga barra anime que vi de chiquitín. Y que le tengo un cariño enorme y que me encantaría hacer cositas con él. Pues obviamente, pues estoy pendiente de cositas. Por lo pronto, yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis. Si es que Bandai, por algún motivo, odia a Naruto. No sabemos qué está pasando. Dejadme vuestras teorías por ahí abajo. Si pensáis también, como, insisto, como mi colega. Que ha dicho que, o cree que tiene que haber algún tipo de contrato por el medio. De que haya gente y que haya personas que tengan las licencias hasta X año. Y no las están aprovechando. O simplemente acabaron ya. Y estamos, por así decirlo, en un campo de ciclo. Lo iremos viendo. Dejadme, insisto, vuestras teorías en los comentarios. Por lo pronto, yo me despido por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.